La casa que hay en el fondo es también otro parcero, de la quinta, ¿no? Ahí todavía vive uno de los últimos inclinos de la quinta. ¿Es vivo? Sí, es vivo, sí. Y son niños un poco de materiales, no les gusta que estés aquí en tu casa. Hay dos perros que los sueltan cuando van. Puedo ya ir con el otro, de acá lo voy a estar por acá. Es de perro del bordel, que siempre los ladra también. Por acá, por favor.